...con nuestra huelga nacional indefinida, toda vez que... Cansado de los vaivenes y mesidas del gobierno central, los 130 agremiados del Sindicato de Trabajadores Administrativos se amenazan con retomar la huelga indefinida, que busca el incremento salarial y los bonos remunerativos en las cuentas de cada trabajador. El secretario general de los administrativos de la Universidad Nacional del Sanda, Luis Valverde Loli, dijo que la medida de retomar su medida de lucha obedece a que la truegua brindada no sirvió de nada, pues la reunión sostenida el pasado 15 de agosto en Lima con el congresista y vocero del partido Gana Perú, José Gutiérrez, no se llegó a ningún consenso. De la misma manera hay varios congresistas que se ofrecen, no sé los mediadores, y que nos van a solucionar esa problemática, pero no hay nada hasta la fecha, ¿no? Porque he podido conversar con el presidente de la federación, no hay nada. Entonces todo esto nos obliga a fortalecernos más y que posiblemente ya a partir del 20 o quincena de octubre estemos retomando con nuestra huelga nacional indefinida, toda vez que es clave, ¿no? Están las fechas donde se discute ya el presupuesto a nivel del poder legislativo, ¿no? Presupuesto de 2016. Entonces yo creo que va a ser una lucha contundente, fuerte, ¿no? Ya se está evaluando a nivel nacional y que se deben realizar acciones que lleven a la solución a este problema. Asimismo señaló que entre las medidas radicales que tomarán será el bloqueo de las puertas de la Universidad Nacional del Santa. ¿Qué situación que usted está haciendo? De no darse, pues tendremos que ver, por tanto, que menos forzados, a realizar acciones más contundentes, de repente con la toma de local, además que está prohibido, pero yo creo que es la única forma de que nos puedan atender, nos puedan escuchar las autoridades. Vale precisar que estos trabajadores hace dos meses paralizaron su medida de lucha para entablar una mesa de diálogo. Sin embargo, no tuvo los resultados esperados.